No me beses que estoy muy enfermo No me beses que pido por favor Hace tiempo no como ni duermo De pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postrado En la cama de un hospital Ya la ciencia me ha desahuciado Contagios y malos dicen que es mi mal No me beses que estoy muy enfermo No me beses que pido por favor Hace tiempo no como ni duermo De pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postrado En la cama de un hospital Ya la ciencia me ha desahuciado Contagios y malos dicen que es mi mal Ser físico es mi mal Horrible es mi dolor La ciencia no puede salvarme Sin saber quien será El dueño de tu amor Para poder consolarme Ya no vengas, no vengas a verme Hoy siento en el pecho un fuerte dolor Ya estoy frío No puedo moverme Tápame la cara Almecer Por favor Nuestro